¡Aplausos! Estamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés. Y el canal Shalom132 en YouTube, usted encontrará videos, audios, apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Nuestro Elohim es Yahweh Sebaot. Y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Precisamente de eso vamos a hablar mañana, entonces, bendito es el nombre de Yahweh. Entonces están invitados todos, todos, toda la que y la local y todos los amados ajim que se conectan a través de internet a las 10 de la mañana en punto. Todos conectados por favor, para que escuchemos todos una charla, escuchemos, escuches una charla. Voy a platicar de varias cosas el día de mañana. Bueno, vamos a continuar con el estudio de los profetas y vamos a abrir nuestra Tanaj en el libro de Esdras. Vamos para allá, amados ajim. Todavía queda Esdras y Neemías como pendiente. Y entonces recuerden cómo hemos venido ministrando los libros, amados. Primero voy a dar un bosquejo. Esdras es el nombre. Voy a dar un bosquejo del libro y después entraremos en detalles, ¿de acuerdo? Bueno. Algunos consideran, y esto es importante que lo anoten, que el libro de Esdras, Esdras, Esdras y Neemías es uno solo. Pero no, no es un solo libro el de Esdras y Neemías, son dos libros aparte. Esto viene desde hace ya muchos años y dicen, bueno, es que el libro de Esdras y Neemías es un solo libro. Pero no, no, son dos libros aparte. Y después vamos a entender el porqué. Ahora, Esdras como tal, Esdras escribió el libro. Él escribió el libro. No lo escribió otra persona. Otro israelita, no. Ahora, pueden anotar que Esdras era Cohen y escriba de la Torah. Él era Cohen y él era escriba de la Torah. Entonces tenía dos bendiciones. Una Cohen y el otro escriba. O sea, se dedicaba a escribir. Eran los que escribían la Torah. Y vamos, por favor, a ir al capítulo 7 y verso 21. 7, 21. Y vamos a ver que él era un Cohen y que era un escriba de la Torah. 7, 21. Vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Aleluya. Aj, bepakashah. Y por mí, Artajez, el rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Que todo lo que os pida el Cohen, Esdras, escriba de la Torah, del Elohim, del cielo, se le conceda prontamente. A ver, entonces encontramos que era Cohen, subraya, y que era escriba, subraya. Y esto lo ponen en un plan alto, muy alto, porque los escribas tenían mucha, mucha cultura, eran muy sabios. Ahora, como punto y aparte, Esdras es muy posible, es prácticamente posible que sea el autor de primera y segunda de crónicas. Es decir, de todos sus contemporáneos, o de todos los israelitas que se han estudiado, el que más reúne las características para haber sido el autor de primera y segunda de crónicas, es Esdras. Ahora, como punto y aparte, recuerda que es el bosquejo primero amado a Aj del libro. Él fue contemporáneo de Neemías, de Neemías. Fue contemporáneo de Neemías. Pero recuerden que son dos libros aparte. Vamos por favor a Neemías 8. No a Esdras, sino a Neemías. Vamos allá, al libro que sigue, Neemías 8. En el verso 1 y 2. 1 y 2. Se puede leer hasta el 9, pero vamos a leer el 1 y el 2. ¿Omen? ¿Lo tienen? Omenaj. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la Torah de Moshe, la cual Yahweh había dado a Israel. Entonces aquí se especifica que otra vez que él era escriba. ¿De acuerdo? Ahora el 2. Y el Cohen Esdras trajo la Torah delante de la Kijilá, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Entonces en el verso 1 dice que es escriba, acá. Y en el verso 2 dice que es Cohen también. ¿De acuerdo? Ahora el verso 9, vamos allá. ¿Omen? Aquí en este verso también, entonces, trata de que Esdras era Cohen y era escriba. Y aparte estaban los levitas, que eso ya lo hemos explicado en los 5 libros de Moshe. Ahora vamos, por favor, a Nehemiah, capítulo 12. El verso 36. Nehemiah 12, y a su tiempo vamos a ministrar el libro de Nehemiah. Nehemiah 12, verso 36. Y sus ajínse, maías, azarael, milalay, gilalay, maay, natanael, judá y anani, con los instrumentos musicales de David, varón de lo jim. Y él escriba a Esdras delante de ellos. Y él escriba. Entonces otra vez se narra que aquí era un escriba. Bueno. Pueden ir anotando esos datos. Son importantes para después, tú me ayudes a ministrar a otros nuevecitos. A otros ser ajín nuevecitos. Ahora, pongan como punto y aparte en sus apuntes. Esdras es un profeta post-exilio babilónico. Es un profeta post-exilio babilónico. O sea, después del exilio de Babilonia. Y es que él regresó. Bueno. Por eso lo dejé en este orden. Por eso lo dejé en este orden. Porque, aunque me adelanté un poquito al hablar de Zachariyahu, Seharia y de Malají, de Malaquías. Hace tiempo que se ministró Malají. Este es el orden más correcto. Las Biblias Reina Valera traen el libro de Esdras y de Neemías casi al principio de la Tanaj. Pero no es el orden correcto. Porque estos dos profetas son post-exílicos. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora. Anote de este dato. Es muy importante. Es importantísimo que anoto en esto con letra mayúscula. El libro de Esther. Que también vamos a ver, por cierto. El libro de Esther. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? El libro de Esther trata de la desobediencia de Israel, de regresar de Israel, lógico, a Eres de Israel después del cautiverio. Entonces, vamos a encontrar cosas muy interesantes en el libro de Esther. Y sí está el nombre del Eterno. Sí está el nombre del Eterno Yahweh. Aunque decodificado, pero sí está. Pero eso lo vamos a ministrar a su tiempo. Hay muchas cosas importantes que vamos a aprender. Ahora. ¿Qué sucedió en el holocausto? Muchos Yehudí no quisieron regresar a Eres de Israel, a la tierra de Israel, teniendo la oportunidad de ir a Eres de Israel. Lo mismo sucedió con, en el caso de Mordejai, vamos a ponerlo así, de Mardoqueo, o de Esther, Hadassah. Ellos tuvieron la oportunidad de regresar, no estoy juzgando, estoy diciendo lo que dice realmente la Tanaj. Y sus antepasados, sobre todo de ellos, tuvieron la oportunidad de regresar a Eres de Israel, pero no quisieron. Y por eso el Eterno levantó un diablo, ¿cómo se llamó ese diablo? Amán, para querer causar daño, y que causó daño, aunque Israel salió airoso de ello. Pero si uno no obedece las instrucciones del Abacados, se pueden tener consecuencias trágicas. Entonces, en el holocausto no volvieron. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en el libro de Esther? Esther está tratando de la desobediencia. Ahora, ¿por qué estoy citando esto del libro de Esther? En un momento lo vamos a entender. Bueno, hubo tres regresos, anótenlo por favor. Hubo tres regresos hacia Eres de Israel. El primer regreso fue a mando de Zorobabel. Eso ya lo vimos. El segundo regreso, a mando de Esdras. El tercer regreso, a mando de Neemías. Así lo vamos a mencionar, y muchos personajes los vamos a mencionar en los nombres, como aparecen en las traducciones, porque si no, vamos a hacer mucho lío, mucho problema con los hermanos nuevecitos. Si nosotros también a veces nos complicamos, entonces queremos irnos con mucho tacto. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, hubo un primer regreso, que fue a mando de quién. El segundo regreso a mando de quién. Y el tercer regreso a mando de quién. Entonces, anota esto que voy a dictarte, por favor, amado A, amado Zajim. También, el libro de Esther, o sea, esa historia, sucede entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Y entonces, después, cuando analicemos todo el libro, vamos a ver que ellos tuvieron la oportunidad de regresar a Eres, Israel. Entonces, repito, el libro de Esther está entre los capítulos 6 y 7, ¿de qué libro? De Esdras. Eso es. Y ellos no quisieron regresar. No estamos juzgando, estamos solamente diciendo lo que dice la Tanakh. Ahora, anoten esto. Un cuarto de este libro de Esdras está escrito en arameo. Seguimos. Este libro fue escrito 450 años antes de Yahshua HaMashiach. Bueno, ahora, una pregunta, ¿de qué trata el libro? El libro trata, es un llamado a guardar la Torah. Es un llamado a guardar la Torah. Y miren que nos cae muy bien a nosotros ahora, porque las cosas están de cabeza en el mundo. El Eterno ya empezó a avisar desde la luna roja. Y quiero hacer esta aclaración, amados Ajim. La luna roja de Pesach no duró un día, duró tres días. Eso quiere decir que está claro el mensaje. Yahweh Sebaot, a pesar de que acabó el eclipse, mantuvo la luna roja tres días. Como queriéndonos decir, miren, con o sin el eclipse, pongo la luna roja tres días. Tremendo, ¿no? Ahora, tiene que tener un significado eso. Esto no está en la Tanakh, pero bueno, es una suposición mía. ¿Por qué tres días duró la luna roja? Dos días han pasado de que vino Yahshua HaMashiach, y el tercer día es la redención. ¿No nos habrá querido decir algo el Eterno ahí? Está claro que sí, está claro que sí. Entonces, se va a soltar ya poco a poco la tribulación. El día de Antier, sí, Antier, tembló bastante fuerte, aquí a las cinco y media de la mañana. En el lugar donde yo estaba tembló también. El temblor allá donde yo estaba fue trepidatorio, brincaba la tierra, el de acá fue oscilatorio. Y no habían pasado ni siquiera trece días de otro temblor anterior, que también se sintió en el Distrito Federal, la capital de la República Mexicana, y también acá en Tehuacán, o sea, Puebla, y otros estados. Entonces, no es normal lo que está sucediendo. Que el Eterno tenga Rahem de todos nosotros. Que el Eterno tenga Rahem de tu casa, del lugar de tu trabajo. Que el Eterno tenga Rahem de esta casa de oración y de todos sus anexos y de todas las que... ¡Aleluya! Entonces, el libro de Esdras es un llamado a guardar qué. Bueno, esto es un buen tiempo para que leamos y estudiemos el libro de Esdras. ¿De acuerdo? Ahora, voy a dar un bosquejo general del libro de Esdras. Vamos a ponerlo por números, amados, aquí. Número uno. El primer regreso y la reconstrucción con Zorobabel está en el capítulo uno al capítulo seis. El edicto El edicto, pónganle aparte, amados, el edicto de Ciro está en el capítulo uno y del verso uno al verso cuatro del libro de Esdras. Ahora nuestro amado va a leer del capítulo uno el verso uno al verso cuatro y es el edicto de Ciro. Amén. En el primer año de Ciro, rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo Así ha dicho Ciro, rey de Persia Yahweh el Elohim de los Shamaín me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Yerushalayim que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea el Elohim con él y suba a Yerushalayim que está en Judá y edifique la casa a Yahweh el Elohim de Israel él es el Elohim la cual está en Yerushalayim y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim la cual está en Yerushalayim eso solamente el Eterno lo pudo hacer él despertó el espíritu de Ciro es decir, de efectuar una orden que estaba dando el Eterno Ciro, haz esto y se acabó y él abrió la boca y se cumplió bendito es Yahweh él manda sobre todos, aleluya incluyendo a Ciro en el tiempo de él, lógico ahora como todo después de un edicto tenía que haber una reacción de los israelitas pongan ahí reacción de los israelitas esa reacción está en el capítulo 1 del verso 5 al verso 11 bueno tú que tienes alguna profesión o algún o algún oficio cuando recibes algún curso tú no lo estudias al revés o tú no se estudia cómo operar una apendicectomía acabando la cirugía no tenemos que llevar un orden para todo bueno lo mismo es para estudiar Torah y los profetas tenemos que llevar un orden ¿de acuerdo? para entenderle mejor ¿amen? bueno entonces decía yo la reacción de los israelitas está en el capítulo 1 del verso 5 al verso 11 y lo va a leer nuestro amado Amén entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los cuanín y levitas todos aquellos cuyo espíritu despertó el ojín para subir a edificar la casa de Yahweh la cual está en Yerushalayim quiero hacer una aclaración pongan atención estaba la casa de Judá y estaba la casa de Benjamín nada más porque aquí dice que había cuanín y levitas recuerda que si regresaron muchos cuanín y muchos levitas y se unieron a Judá y a Benjamín entonces la casa de Judá pongan atención amados ¿quién atiende? en la casa de Judá hay cuanín y hay levitas y en la casa de Israel aunque no se crea hay cuanín y levitas algunos no regresaron con es decir no regresaron con Robán no se quedaron en Yerushalayim y salieron con Jeroboán eso ya lo hemos ministrado eso es algo muy 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 especial a ver pongan mucha atención porque esto lo estamos viviendo ahora en estos tiempos ¿por qué el Eterno de repente toma a un varón no a una varona no a una mujer toma a un varón no me estoy refiriendo específicamente a mí hay muchos varones toma a un varón lo llena de su Ruajacodes este hace Teshuvah hace hace Tevilá entra al pacto de la Milá y lo levanta como Roy es Levita seguro es Levita pero un Levita auténtico que no haga negocio con la palabra que no tenga ojos de lujuria que sea un verdadero Kadosh ese es Levita y es de la casa de Israel o bien de los venianos sí o la casa de Judá pero estoy hablando ahorita de la casa de Israel entonces cuando se han sellado los 144 mil que inclusive se encuentra Leví es porque va a levantar Levitas tanto de Judá va a apartar Levitas de Judá y de la casa de Israel miren cuando dice y levantaré el Mishkan caído de David si recuerdan eso no lo puede vamos el Eterno puede hacer todo pero el Eterno es un Elohim de orden él no podía no lo puede hacer a través o no lo debía hacer porque él guarda su Torah él es celoso de su propia Torah Yahweh Sebaot él no podía alguien de la tribu de Simeón ponerlo como un Levita no eso no eso no lo haría él no cabe en mi cabeza eso en el caso de los músicos Levitas aquellos que se guarden en Kedushah en santidad extrema para exaltar al Eterno con los instrumentos entonces queda claro aquí dice de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los cuanín y levitas había cuanín y levitas porque quedaron con ellos ¿de acuerdo? ¿sí? o me siga y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente ahora esto es importante miren lo que dice el verso 4 el rey Ciro que se ayude voluntariamente con bienes con plata con dinero en pocas palabras y lo que dice el 6 eso anuncia un buen corazón y eso es lo que todos empezando por mí por todos los rohim todos tenemos que tener en cuenta eso que con lo que el Eterno nos ha bendecido bendecir a la obra del Eterno el Eterno el Eterno no necesita nada nuestro pero el Eterno se goza con que nosotros invirtamos nuestros recursos económicos físicos espirituales y demás en que su reino sea conocido bendito Yahweh siga y el rey y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor había sacado de Yerushalay y los había puesto en la casa de sus dioses lo sacó pues Ciro rey de Persia por mano de Mitrida testesorero el cual los dio por cuentas es bazar príncipe de Judá y esta es la cuenta de ellos 30 tazones de oro 1000 tazones de plata 29 cuchillos 30 tazas de oro otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 todos los hizo llevarse es bazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Yerushalayim tremendo ¿no? volvieron las cosas a su sitio aleluya eso es restauración bendito es el abacado y ahorita sigue la restauración y más fuerte en los últimos tiempos ahora tú anotaste punto número uno ¿si? ahora vamos con el punto número dos la lista de los que regresaron está en el capítulo dos del verso uno al verso 63 ahora no lo vamos a leer no porque seamos irreverentes pero vamos ustedes lo van a leer en casa esos son es la lista de los que regresaron es el capítulo dos ¿de acuerdo? ahora en sí el registro de la lista como tal es hasta el verso 63 y la suma total anótenlo la suma total de los que regresaron es del verso 64 al verso 67 de ese capítulo dos esa es la suma total entonces yo le voy a pedir a nuestro amado que solamente lea del verso 1 al verso 4 nada más hasta el 4 del capítulo 2 Amén estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor rey de Babilonia había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Eushalay y a Judá cada uno a su ciudad los cuales vinieron con Sor Babel Jesúa Neemías Seraías Relahías Mardoqueo Biza Mispar Bigbay Reún y Baana el número de los varones del pueblo de Israel los hijos de Paros 2.172 los hijos de Zepatías 372 ok bueno entonces esa es la lista ahora después sigue más y más nombrando varios israelitas que regresaron y decía yo la suma total está en el verso 64 del verso 64 al verso 67 está la suma total vamos en el verso 64 entonces queda claro es la lista y después viene la suma total de todos los que regresaron verso 64 toda la que gila unida como un solo hombre era de 42.360 sin contar sus siervos y siervas los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras tremendo aleluya siempre debe de haber gente que cante alaba sigue sus caballos eran 736 sus mulas 245 sus camellos 435 asnos 6720 algo que me gusta mucho de la Torah todo me gusta pero algo que me gusta mucho de la Torah es la exactitud no como el clásico mexicano regresaron más menos como 5.000 no más menos cuántos aquí está especificando cuántos regresaron hasta cuántas mulas si o no tremendo eso es Torah es perfección Yahweh es perfecto él es un elojín de orden nos vemos entre 5 y 7 no entre 5 y 7 son dos horas como tienes que ponerme una hora tremendo bueno entonces vamos bien ahora número 3 no dije capítulo 3 sino dije número 3 empieza la restauración empieza la restauración bendito Yahweh verso 68 del capítulo 2 al verso 70 ese es cuando ya empieza la restauración bendito es Yahweh miren esto es una escuelota hay niñotes y niñotas los estamos aprendiendo todos y estás apuntando como cuando ibas a la primaria secundaria bachillerato etc etc bueno entonces dijimos verso 68 aj aj y algunos de los jefes de casas paternas cuando vinieron a la casa de Yahweh que estaba en Yerushalayim hicieron ofrendas voluntarias hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Elohim para ratificarla en su sitio según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61 mil dragmas de oro 5 mil libras de plata y 100 túnicas para los cuanim eso es importante también cuánto dinero cayó más menos tanto no y el otro tanto tiene que haber cuentas claras no allá y acá acá y allá todo claro y comprobado con notas bendito es Yahweh amén mira es algo que también algunos de ustedes se quitaron cuando vinieron acá lo tracalero etcétera etcétera todo eso cuentas claras de todo lo que entra cómo sale en qué se invierte eso es mucho muy importante que no que no gastes tu dinero hasta que no diezmes y no ofrendes etcétera todo si se lleva en orden la Torah el eterno nos bendice porque él es bueno aleluya sigue 70 y habitaron los cuanín los levitas los del pueblo los cantores los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades tremendo volvieron entonces bendito es el abacados ahora la anoten en este mismo número anoten otro número anoten otro número mejor ustedes mejor para que les haga más fácil amados número cuatro sería la reconstrucción anótenlo la reconstrucción del templo la reconstrucción del templo es el capítulo tres el capítulo tres vamos a leer el capítulo tres el verso uno la reconstrucción inicia ya la reconstrucción del templo nada más el verso uno cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó al pueblo como un solo hombre en Yerushalayim ahora aquí va a empezar la narración entonces de la reconstrucción del templo anoten así amados les va a servir en el capítulo tres está la reconstrucción del altar y los cimientos bueno ahora déjenme ver este bazook este bazook perfecto ahora empieza la reconstrucción del tiempo y la terminación de la reconstrucción pónganle por favor en sus apuntes anoten la terminación de la reconstrucción del templo está en el capítulo seis verso quince Esdras tenía mucho fuego del Baja Codis de esos varones se necesita ahora para que llamen a la gente a reconstruir a restaurar a que guarden la Torah el capítulo seis verso quince esta casa fue terminada en tercer día del mes de Adar que era el sexto año del renado del rey Darío a ver fueron todos para allá si vamos entonces el capítulo seis verso quince lo tienen una vez más esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar que era el sexto año del reinado del rey Darío bueno después vamos a leer entonces con 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 cuidado lo podemos hacer de una vez vamos a hacer esto para que se nos haga más fácil a ver lee el verso vamos a ir al capítulo tres el verso dos tres y cuatro entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadad y Susajín los Juanín y Sorobabel hijo de Salatien y Susajín y edificaron el altar del Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la Torah de Moshe varón del Elohim entonces lo primero era edificar el altar porque sin altar no hay servicio no hay servicio lo primero que tuvimos que hacer aquí es levantar un altar en hebreo levantar un altar para que nosotros adoráramos aquí al eterno bendito es él desde aquí sale la administración desde aquí sale la exhortación la edificación la consolación la halel bendito es el Abacadosh también la danza bendito es Yahweh tres y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh holocaustos por la mañana y por la tarde como está en números eso ya lo vimos en los cinco libros de Moshe entonces esto fue ha de haber sido tremendo como empezaron ellos ya a llevar los holocaustos colocar el altar los holocaustos de la mañana los holocaustos de la tarde recuerda la visita del Malaj a Daniel lo dejó de tarea ya está grabado y filmado en el canal Shalom 132 de Youtube y eso es muy importante el verso 4 aj celebraron a sí mismo la fiesta solemne de las cabañas como está escrito y holocaustos cada día por orden conforme al rito cada cosa en su día aleluya esto fue histórico a ver todos el 4 con gozo amén entonces Sukkot ¿es Sukkot? la fiesta de las cabañas bueno entonces nosotros ya estamos haciendo la invitación a todos nuestros amados ajín que vengan a Sukkot será en octubre bendito es Yahweh primeramente el nombre de Yahweh estaremos celebrando Sukkot ahora esto ha de haber sido un gozo tremendo había cantores había cantoras bendito es el abacados bueno muchos dicen no había cantoras si aquí está que había cantoras Salomón lo había puesto bendito es Yahweh ya lo estudiamos bueno el verso 5 con Rosjodes además de esto el holocausto continuo los Rosjodes y todas las fiestas solemnes de Yahweh y todo sacrificio espontáneo toda obra voluntaria a Yahweh toda ofrenda voluntaria a Yahweh una cosa entonces es esto que yo dé mi diezmo que yo dé mi ofrenda en las fiestas y que yo dé aparte voluntariamente lo que me nace para que la obra se siga extendiendo bendito es el abacados y ese sentir tienen la mayoría de ajín de gozo y paz no solamente de esta que gila sino de la que gila mundial bendito es el abacados ahora vamos al verso 6 y es donde los cimientos sigue desde el primer día del mes séptimo desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahweh pero los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía sigue y dieron dinero a los albañiles y carpinteros asimismo comida bebida y aceite a los idóneos y tirios para que trajesen madera de cedro desde Líbano por Marajope conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto tremendo ahora vamos a ir por partes antes de seguir leyendo ahora lógico que ante la restauración ¿qué dije? porque era una reconstrucción tenía que haber oposición tenía que haber ¿qué? es lo que está habiendo ahora por eso se opone tu marido o tu esposa o tus hijos o tu tía Cuquita y se opone medio mundo en la restauración pero aún así la restauración va a seguir porque es de Yahweh ¡aleluya! muchos expastores cristianos me están hablando hice varias llamadas en estos días que ya regresé de viaje y me decían Roe yo ya me decidí guardar Torah habíamos 300 ahora solamente somos 15 perfecto está muy bien es lo normal eso es lo normal lo anormal es que se hubieran quedado los 300 entonces vas a empezar a hacerlo así 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 Roe futuro Roe etcétera entra tú a todos los pactos para que ellos sigan el ejemplo y vas a tener bendición de la vaca 12 entonces siempre va a haber oposición siempre siempre va a haber oposición entonces suma una oposición eso está en el capítulo 4 vamos para allá y ahorita regresamos a leer sobre los albañiles capítulo 4 verso 1 nada más el verso 1 oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh el ojín de Israel y entonces ahí empieza la oposición ahorita vamos a ir para allá pero vamos a leer primero el capítulo anoten capítulo 4 verso 1 y anoten capítulo 6 verso 12 oposición capítulo 6 verso 12 si lo tienen amados omen y el ojín que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa del ojín la cual está en Yerushalay yo Darío he dado el decreto se ha cumplido prontamente ahora vamos a ver entonces con calma todo esto leyendo entonces volvemos otra vez al capítulo 3 vamos al capítulo 3 ya les estoy dando un bosquejo pero vamos a ir leyendo al mismo tiempo para entenderle mejor entonces nos quedamos en capítulo 3 verso 7 ahora vamos al capítulo 3 ahí mismo verso 8 en adelante amén en el año segundo de su venida a la casa del ojín en Yerushalay en el mes segundo comenzaron Sor Babel hijo de Salatiel Jesúa hijo de Josadad y los otros sus ajín los cuanín y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Yerushalay y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Yahud Jesúa también sus hijos y sus ajín Catmiel y sus hijos hijos de Judá como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa del ojín junto con los hijos de Nadad sus hijos y sus ajín levitas ahora recuerden que dice aquí siempre está diciendo como un solo hombre como un solo que como un o sea que hubiera había unión y es que si no si no hay unión no hay éxito no hay logro entonces tiene que haber unión entonces los invito mañana a las 10 de la mañana yo les voy a dar una charla porque viene la fiesta de Shavuot vamos a celebrar la fiesta de Shavuot y también vamos a pedir la Ruajacodes que nos llene aleluya y mañana vas a entender el por qué amado bueno entonces aquí tenemos hermanos que son albañiles aquí en esta congregación y allá también o sea hermanos que son que es su trabajo que son expertos por qué no decirlo así en la construcción y ellos nos han ayudado para ir levantando otras áreas de la congregación etcétera 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 reparar lo que se daña etcétera etcétera que el eterno les bendiga y les guarde y les prospere y les devuelva al ciento por uno por lo que hacen entonces es muy importante el papel de los albañiles sigue y cuando los albañiles del templo de Yahweh echaban los cimientos pusieron a los cuanín vestidos de sus ropas y con Shofarot y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que exaltasen a Yahweh según la ordenanza de David rey de Israel tremendo eso está tremendo entonces cuando ha habido aquí en México le llamamos faenas antes de las fiestas se viene a limpiar se viene a quitar la hierba que está alrededor se viene a pintar etcétera etcétera tenemos que estar como uno solo ¿de acuerdo? no solamente en las faenas sino todo el tiempo unánimes hechos dos y mañana sobre eso voy a hablar o sea que tenemos que tener el mismo sentir el mismo celo por la obra del eterno ahora mientras los albañiles del templo de Yahweh echaban los cimientos los cuanín tocaban Shofar bendito es Yahweh y la orquesta a tocar aleluya entonces en la próxima faena se va a tocar Shofar la orquesta tocará y tú pintarás no debas a pintar de colores o sea quiere decir que te vayas y no yo no quiero participar en la faena no no todos vamos a venir ¿de acuerdo? aleluya ahora el verso 11 y cantaban exaltando y dando gracias a Yahweh y diciendo porque él es bueno porque para siempre es hurraje sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo exaltando a Yahweh porque se echaban los cimientos de la casa de Yahweh tremendo esto es de fuego después de que fue destruido a ver pon atención fue destruido Jeremia Jeremías vio la destrucción del templo fueron llevados cautivos regresan porque Yahweh lo prometió así después de 70 años ¿de cuántos años? y se empieza se levanta el altar empiezan a echar los cimientos empiezan los albañiles a trabajar empiezan a tocar a esofar los levitas y los músicos a tocar a exaltar al eterno que gozo ha de haber sido eso que gozo ese gozo no lo debes de perder aleluya no lo debemos de perder bendito es Yahweh yash hamashech pibe yash hamashech pibe yash hamashech pibe aleluya 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 le galel al eterno ahí bendito es el abacador aleluya aleluya ahora viene la fiesta de Shavuot que es la próxima entonces algunos vendrán a barrer otros a limpiar cada quien a hacer lo suyo pero todos con gozo y entonces antes de su gozo empezaremos otra vez a cantar de rotación Yahweh trabajando 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 no con esas ganas amado no levantamos nada ni un a ver todos amen se acercará aleluya aleluya así le hicieron ellos bendito es el abacador bendito es Yahweh fíjense muy bien amados porque eso sobre hacer algo de la charla de mañana es muy importante estar unánimes estar como un solo hombre aquí lo dice por eso pudieron levantar el templo si hubieran cada uno hecho lo que se le antojara etcétera etcétera y llevándose con gente no grata no hubieran hecho nada aleluya y muchos de los coanim de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en altavoz tremendo a gritos han de haber estado llorando a gritos sigue a ver todos el doce pero con mucha fuerza amados amen tenemos que estar como un solo hombre los temblores ya empezaron queremos que esta casa de oración sea guardada por el eterno tenemos que estar como un solo hombre aleluya como un solo hombre unánimes unidos en yashuha mashiach tú no puedes saludar a un traidor y decir jajaja y después roe como le amo no eso no eso no es correcto eso es ser un hipócrita del diablo eso se acabó el eterno me dio orden paciencia hijo ten paciencia ten paciencia ahora ya no esa paciencia se acabó y no se acabó por mi carne se acabó porque el eterno me dio la orden se acabó ahora si aleluya como un solo hombre el que no quiera estar se podrá ir pero vamos a estar como un solo hombre aleluya aleluya ahora entonces los de las casas paternas los que habían visto la destrucción del primer templo estaban llorando a gritos de que veían que se levantaba otra vez el templo bendito es yashuha meshiach que ahora que estamos acá y esta casa de oración está intacta que si viene otro temblor sea guardado por las manos de Yahweh ahí también allá exactamente y que no después estemos lloriqueando porque nos portamos mal o porque algunos eran se llevaban con los traidores y con los apóstatas y jajajaj y jojojo y mi roe como lo amo y bola de hipócritas no queremos esto por eso se están dando estas órdenes ahora bendito es el abacados aleluya sigue con el 13 y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos a ver todos el 13 pero bien fuerte o men amados por un lado había gritos de alegría y por otro la voz del lloro y no se podía distinguir de tan fuerte que era todo y recuerda seguían tocando los címbalos y seguían tocando Shofar y eso ha de haber sido por así decirlo valga la redundancia una locura en el buen sentido de la palabra un gozo total y ese gozo lo hemos sentido tú, tú, tú tú y yo cuando hemos estado en las fiestas y no queremos que ningún ladrón robe ese gozo y el primer ladrón es Hasatán lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y si alguien quiere seguir a Hasatán que se vaya pero nos vamos a quedar unánimes unidos como un solo hombre que guila aleluya 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 bendito es el Abacadus bendito es Yahshua Mashiach así deben de ser amados de otra forma no no se podrá pero si se va a poder porque hay gente que ama al Eterno de veras acá y allá también bendito es Yahshua Mashiach ahora entramos un poquito por el tiempo a la oposición de la reconstrucción vamos a ir en el capítulo 4 entonces ya dijimos entonces se levantó el altar los cimientos los albañiles las ofrendas voluntarias etcétera etcétera los gritos de gozo el shofar los címbalos amen que no se te olvide esto subrayalo yo lo tengo marcado con marcatextos amarillo y me gozo cada vez que lo leo vamos al capítulo 4 verso 1 en adelante oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh el Elohim de Israel vinieron a Sorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sad Adón rey de Asiria que nos hizo venir aquí Sorobabel Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim sino que nosotros solos la edificaremos a Yahweh el Elohim de Israel como nos mandó el rey Ciro rey de Persia ahí estaba ya el primer ataque mira ha habido mucha gente hipócrita aquí y allá que se hace pasar por mesiánicos que tiene tratos con los apóstatas y con los traidores etcétera y acá mucho abrazo y mucho beso y bueno nosotros también nos unimos a la fiesta no cuidado ha habido mucho engaño en eso y mañana vamos a aprender cosas más prácticas sobre ello amados tengamos cuidado tengamos cuidado ahora hubo oposición ahorita vamos a ir para allá ahora lo que me llama mucho la atención de este libro bueno todo el libro está precioso porque es inspirado por el Oaxacodis es anoten esto como número que sigue ya no me acuerdo en qué número vamos la dedicación del templo y la celebración de Pesaj porque primero celebraron Sukkot por el tiempo en lo que iban ellos construyendo pero ya la dedicación del templo y la celebración de Pesaj está en el capítulo 6 y del verso 16 al 22 ¿verdad que estamos aprendiendo? estamos aprendiendo mucho miren algo que aprendimos hoy es que el eterno no dice más menos el eterno quiere cuentas claras la lista regresaron más o menos como es no ahí está la lista bendito es el abacados hasta de los animalitos que regresaron hasta de los sirvientes y también de que se debe de manejar todo claramente en una quejila bueno a ver el capítulo 6 verso 16 al 22 entonces los hijos de Israel los coanim los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa del ojim con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa del ojim 100 becerros 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expresión por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel y pusieron a los coanim en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio del ojim en Yerushalayim conforme a lo escrito en el libro de Moshe también los hijos de la cautividad celebraron el Pesach a los 14 días del mes primero todos el 19 fuerte con mucho gozo homen amados yo no entiendo no puedo entender como una persona que tiene Torah puede pecar es que no tiene Torah tiene a Hasatán como padre y a Shoshamashi le reprenda porque una persona que tiene escrita la Torah en su corazón no peca el que es nacido de nuevo no practica el pecado a ver como dice se acabó es decir ya lo he explicado perdón por la repetición para los nuevecitos es esta lección el que practica el deporte lo hace todos los días el que practica la lectura lo hace todos los días el que practica el pecado lo hace todos los días el que es nacido de nuevo en Yashuamashiach no practica el pecado se acabó el pecado para nosotros nos da asco es abominable ante nuestros ojos aleluya pero las personas siguen pecando porque no tienen la Torah si tuvieran el Ruaj HaKodes por eso es tan importante la charla de mañana la gente ya no peca pero como no tienen el Ruaj HaKodes pecan y no me estoy refiriendo a un Tevilá un bautismo de Ruaj HaKodes con dones de sanidad y demás de hacer milagros el simple de hecho que no es simple pues es decir es un gran hecho el ser sellados con el Ruaj HaKodes para el día de la redención ya no pecamos aleluya ya no se chismea ya no se dicen mentiras no se levantan falsos se mantiene uno en el camino derecho de la Torah busca uno amistades santas para que se entienda para los nuevecitos no busca uno a los pecadores no se complace uno escuchando a un pecador hay un chismoso ahí diciendo tontera y media una apóstata no se goza uno en eso uno busca otras cosas más altas bendito es el Abakadosh entonces aquí celebraron Pesach estaban contentos y lo hicieron conforme a la Torah a los 14 días del mes primero sigue con el 20 porque los cuanín y los levitas se habían purificado a una todos estaban limpios y celebraron el Pesach por todos los hijos de la cautividad y por sus ajín los cuanín y por sí mismos entonces yo tengo que estar ministrando y por medio del hermano que se ha encargado del grupo de Jalel que todos estén en santidad si vamos a estar aquí todos en santidad los ancianos en santidad el que da los avisos en santidad el hermano que lee el que lee en santidad las hermanas que danzan en santidad los hermanos que danzan en santidad pero no nada más los que subimos al altar todos todos aleluya entonces aquí se purificaron estaban limpios todos no dice que unos si otros no como voy a estar exaltando junto a un pecador que comunión tiene la luz con las tinieblas nada sigue comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Yahweh aleluya escucha bien esto es para ti que todavía no te decides apártate de las inmundicias de las gentes de la tierra apártate rápido vienen juicios van a seguir los temblores que estás esperando apártate de las inmundicias de las gentes de la tierra bendito es el abacadosh y busca a Yahweh y gózate en Yahweh 22 y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y nevaduras aleluya con regocijo ¿cómo dice? ¿cómo dice? a ver otra vez perdón y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y nevaduras siete días por cuanto Yahweh los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Elohim del Elohim de Israel aleluya es que el eterno hace todo él hace todo él puede hacer perdóname lo voy a decir así para que se entienda que un patán sirva a Israel y se acabó esos fueron los cuervos que alimentaron a Eliyahu entonces la idea es esta en este precioso libro de Esdras es un llamado a guardar Torah es un llamado a la restauración a la reconstrucción bendito es Yahshu Hamashia cierren su Tanaj por favor bendito es el Abagadosh aleluya mira tan poquito tiempo y ya aprendimos y ya aprendimos bastante ¿o no? si aprendimos ahora pongan mucha atención lo más importante bendito es el nombre de Yahweh lo más importante es esto lo más importante es esto cada Shabbat cada Shabbat cada inicio de Shabbat yo digo entraremos al día más cada dos de la semana ¿si lo digo? comeremos beberemos aprenderemos Torah lo llevaremos por obra y tu lo repites porque dices Amen ¿si o no? cuando termina Shabbat yo dije ¿quien comió? ¿quien bebió? y todos Amen Amen ¿quien aprendió Torah? Amen ¿quien lo va a llevar por obra? Amen y desgraciadamente ha habido muchos mentirosos pero que bueno que tu perseveras la Torah es preciosa es más que la miel y más que el oro que que es refinado entonces mantengámonos en Kedushah vamos a ponernos de pie y quiero que esto todavía sea grabado fíjense muy bien en donde anduve yo trabajando ahorita encontré ya cantidad de hechicería a más no poder encontré cantidad de brujería vi un museo más no entré un museo dice venga a conocer la anatomía del ser humano pero con cadáveres culto a la muerte ¿quien les dio permiso para tener esos cadáveres ahí? y están enseñándoles todo disecado como los animales cuerpos humanos lógico yo no entré ahora yo les voy a contar una visión si ustedes quieren creerla creanla están en su derecho y si no también están en su derecho pero yo veía un ser alado que caía hacia tierra más bien hacia el mar y si de repente empieza una tempestad son potestades que están cayendo amados eso no 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 es cuento en la semana pasada hubo un frente frío muy fuerte y unos vientos de tipo huracán de 100 kilómetros por hora y cantidad de la sierra de Veracruz perdió frutos se caían las frutas de los árboles por el mismo viento y cantidad de hectáreas se perdieron el juicio está empezando nada más está empezando la gente entonces tuvo que recoger todos sus frutos e ir rápido hacia el puerto para vender lo poco que podían recuperar en muchos estados de la república ya prácticamente en todos el homosexualismo va a ser ya avalado pues aceptado ahora una pregunta pongan atención pongan atención ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿qué vamos a hacer? pongan atención ¿qué vamos a hacer tú y yo? cuando veamos homosexuales besándose que ya lo hay pero ya con permiso de las autoridades besándose y tú y yo no poderles decirles nada porque están protegidos por la ley y si tú les levantas un dedo a la cárcel te llevan eso ya está y va a venir más fuerte amados ¿qué vamos a hacer? no cabe duda que el eterno nos va a ir sacando de este sistema por eso apártate apártate de una vez de las gentes malas escucha las malas influencias el audio de las malas influencias yo tuve que hacer mi trabajo bendito es el abacadosh y ya les voy a platicar sobre ello tuve que ir a ministrar y demás y si yo sé por fe porque el eterno es bueno que va a haber mucho fruto ahora a nosotros nos toca mantenernos unánimes como un solo que hombre ser fieles mira antes de que vayan por sus niños habemos hombres que nacimos para la fidelidad repito habemos hombres que nacimos para la fidelidad ok está bien tú no naciste para la fidelidad y tuviste relaciones con una mujer fuera de tu matrimonio y le fallaste a tu esposa pero te arrepentiste etc bueno ok pero habemos hombres que nacimos para ser fieles fieles al eterno fieles a nuestra esposa fieles a los hermanos fieles a los clientes fieles a los que nos han confiado una amistad habemos gentes que nacimos para eso entonces si tú no eres de esos o tú eres de los que nacieron para ser fieles déjate ministrar la infidelidad es algo de lo peor que te puedes imaginar la infidelidad matrimonial es algo de lo peor la infidelidad con el eterno es lo peor la infidelidad con un amigo con un hermano hermanos en yashu jamás la infidelidad es lo peor el eterno va a seguir limpiando este rebaño y todos allá todos esos rebaños los va a seguir limpiando porque el eterno quiere que estemos unánimes y sobre eso voy a ministrar mañana abacado se ha ministrado tu palabra que estemos contentos y gozosos porque tú nos has permitido conocer nuestras raíces nos estás restaurando abacado nos has vuelto tu bendito nombre Yahweh yashuach mashiach ahora mismo estamos en shabbat te damos toda gabbá por todo lo que tú has hecho abacado tú eres bueno y tú no mereces que seamos infieles contigo ahora pongan atención acá tantito no he terminado quiero decirles una lección más amados cuando Shaul mal llamado Pablo Shaul él perseguía a los primeros meshijín a los primeros mesiánicos se le aparece Yahshua en el camino a Damasco es así y que le dijo Shaul Shaul por qué persigues a estos así le dijo o por qué persigues a ellos por qué me persigues le dijo entonces algo que yo tengo bien claro es que yo no puedo perseguir a un Kadosh yo tengo que unirme a la visión de un Kadosh porque si tú persigues o maltratas o eres hipócrita o eres infiel con un Kadosh lo estás haciendo con Yahweh por qué me persigues dijo Yahshua no dijo por qué los persigues a ellos es que el que persigue a el cuerpo de Mashiach persigue al mismo Yahshua Hamashiach eso es lo que tenemos que entender todos claramente que si tú eres infiel con otro hermano u otra hermana o eres infiel a esta congregación esta congregación no la levantó el Roe Palacios el doctor Palacios la levantó Yahshua Hamashiach levantemos nuestras manos Abba Kadosh Toda Gabba porque tú eres bueno renovamos nuestros votos contigo bendito Abba Kadosh porque tú eres el que haces pacto con nosotros tú eres bueno y tu rágen es para siempre como dice también el libro de Esdras y tu Torah Toda Gabba por ello Aleluya Aleluya Gracias por ver el video